Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Por grupos de información en República Dominicana, se filtró un audiovisual donde se puede observar a dos mujeres que se fueron a los golpes en plena calle, ocasionando un caos en la localidad de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Aparentemente, el motivo de la confrontación de estas dos civiles fue por la disputa de un hombre que se había relacionado con ambas al mismo tiempo, siendo el detonante de este pleito. De momento, las identidades de las implicadas, así como el estado de salud de las mismas en este acontecimiento, aún no han sido reveladas. Noticia en desarrollo, vídeo dentro del siguiente enlace. Por otro lado. Se viraliza otro vídeo de dominicanos peleando con agentes de la policía en Nueva York, Estados Unidos. En esta ocasión uno de los involucrados golpeó con una silla a un agente mientras éste se encontraba en el piso tratando de evitar que uno de los detenidos huyera. A la trompa con los monos, a la trompa con los monos. Se puede escuchar en el vídeo difundido en redes sociales, y que muestra a varios policías tratando de someter a unos detenidos, mientras son rodeados por otras personas de un grupo que tenían una especie de fiesta en la vía pública. En un momento, un integrante del grupo agarra una silla plegable que se encontraba en el suelo, y se dirige lentamente hacia uno de los agentes que durante un forcejeo cayó en el suelo sobre uno de los detenidos. Luego de pegarle con la silla al oficial, el joven escapa a toda velocidad y es seguido por una policía, mientras los que se encuentran en el lugar lo incentivan a huir, corre, corre, vete, vete, es el coro que se escucha en el clip compartido varias veces en redes sociales. En otro vídeo se puede observar como el hombre, vestido con un poloche blanco y una bermuda de mezclilla, es custodiado por el grupo de policías hacia una patrulla con las manos esposadas en la espalda. En un incidente similar a finales de mayo, un grupo de dominicanos protagonizaron un altercado violento, cuyas imágenes captadas en un vídeo también se hicieron virales en las redes sociales. Los involucrados disfrutaban de un día al aire libre cuando se desató el caos que incluyó botellas al aire en medio de gritos, con el fin de evitar estas situaciones violentas y otros crímenes este verano. El Departamento Policial de Nueva York ha advertido a los ciudadanos de la Gran Manzana que sus agentes estarán enfocados en hacer cumplir el reglamento que prohíbe el uso de barbacoas o parrilladas en las aceras. La policía de la ciudad ha estado colgando afiches en las zonas del Alto Manhattan en los que advierte a los ciudadanos que está prohibido hacer fogatas o barbacoas en la vía pública. También señala que no está permitido consumir alcohol en público y obstruir el paso de los peatones en la acera con mesas, sillas y otros objetos.